El Canario y Zepelini con el técnico de Peñarol. Renzo López le va a pegar a la pelota. Habla Kevin Dawson con él. Bueno, tres minutos estuvo parado o más el partido desde que se terminó el penal. Le va a pegar a la pelota Renzo López. Vamos Kevin, es tu gran oportunidad Kevin. Vamos Kevin, Kevin, vamos, vamos Kevin. Habla el árbitro con Kevin Dawson, habla con Renzo López. Ah, y ahora tenemos también la movidita del pie. Y tenemos la movidita del pie también. Bueno, le va a pegar a la pelota Renzo López. Vamos, vamos Peñarol, vamos Peñarol, vamos. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está la madera? Wally, todo lo que busca en madera se está en Jacobo Rousseau, 42, 73 y también en la web, wally.com.uy. Tornería Fustes, reparamos reductoras de velocidad de todo tipo y tamaño, fabricamos engranajes y lo hacemos bien o 419-58, tornería Fustes.com.uy. Bueno, ¿qué le dice Fiorzuka a Kevin Dawson? ¿Le está recitando la biblia? Que no se mueva. Que no se mueva, que no se adelanta. Salí del arco y ya está. Le va a pegar Renzo López. Vamos Kevin, vamos Kevin. 34 minutos, 0 a 0, penal para Plaza. Vamos Peñarol, vamos Kevin Dawson. Le va a pegar la pelota a Plaza. Vamos Kevin, 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 Kevin. Gol, 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 gol. Gol de Plaza, lo tiró a la izquierda, a la derecha. Se jugó el arquero de Peñarol y Plaza. A los 34 minutos se pone 1 a 0. Plaza, gol de Renzo López de penal. Pasa a ganar Plaza por 1 a 0. Y amarilla para el Canario por protestar. Para Gargano. Sí, bueno, fue un penal que todos dicen que fue. No tenemos la posibilidad de verlo acá más claro. Ahora, yo digo una cosa. Cuando uno va a saltar, salta con los brazos un poco extendidos. Tampoco es... No se vio una pelota que fue cortada por la mano. Y que no fue derecho a largo. La verdad que no entiendo, porque la otra no se revisó. Bueno, ¿qué pasó, Bustiano? Se escuchaba poco. Ah, bueno. Ahí vamos a ver Peñarol. 1 a 0 está ganando el equipo de Plaza. Bueno, todo cuesta arriba este campeonato. Vamos, subiendo la cuesta. La tiene Peñarol, Zeppelin y Zio Canovio va. Marca desbaratando la acción Nicolás Oliveira. Otra vez arriba Peñarol por Carlos Rodríguez. Le pega para Garica, Gelmacha. Rabusca, Torres. Baja la pelota, Torres, Torres para Gargano. La lleva el Mota. Levantó. Pica el Canario. La dominó Canario. Muy buena para Torres. Tiró. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Torres, una gran pelota desde arriba. La bajó el Canario para Torres y de primera. No la dejó que toque el piso prácticamente. Y Peñarol empata el partido. Vamos, Peñarol. Sobre los 40 minutos lo empata Peñarol 1 a 1. Peñarol 1. Plaza 1. Pacu Torres por el merecido empate. Por favor. Tremenda jugada nuevamente de Peñarol. Un toque hacia derecha, hacia izquierda. Se la bajan a Torres. Y Torres notable. Un pase a la red. Golazo de Peñarol. Con la pelota Peñarol. Vamos, Carbonero. Viene por el medio. Va Waller. Cuidado, Waller. La tocan a la derecha. Va a venir la pelota larga. Tirada por el jugador de Plaza. Ay, que no llegó a cortar justo. Sousa se queda con ella el arquero. Todos los repuestos Chevrolet. Están en la gran esquina de Mirvic. El representante oficial General Motors. Mirvic. Cerro largo. No se ve por ningún lado el gol. Un minuto y medio para el final. No, no se ve. Peñarol ya bajó la intensidad. Hace rato bajó la intensidad. Y esperaba esa jugada de pelota quieta. Se esperaba otro funcionamiento. Pero bueno, esperemos que... Bueno, acá se viene Plaza. Va más y tiró afuera. Al córner. Bueno, me moría si venía gol acá. Muy bien. El cierre de Gary. Sin falta por abajo. 14 minutos. Córner que va a tomar Plaza. Esta es la segunda jugada en todo el partido. En manguera Caños. Jacoples. Hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta. Hidrator. El especialista en manguera. Se subinistra a las industriales. Cuaray de Galicia. Córner que va a tomar Plaza. América contra la Colombia. Viene el Córner. Cabezazo. La sacan. Rebotó la pelota. Se queda con ella Plaza. Va a venir el centro otra vez. Nuevo centro. Cabezazo. La peinaron. Por atrás llega Plaza. Al centro. Y San Eviendauso estaba afuera. Domina Kevin. Medio minuto. Va a sacar la pelota. El arquero de Peñarol va a sacar Dawson. Vamos Peñarol. Vamos. Último minuto. Escuchá qué oferta. De Días Máquinas Comerciales. Se balanza con display. Luminoso y teclado metálico. Pesa hasta 40 kilos. 70 dólares. Su financiación propia en Días Máquinas Comerciales.com. Bueno. Viene buscando la pelota Plaza. 15 minutos. No sé cuánto van a agregar. Ahí va Plaza. Está afuera esa pelota. Lateral para el equipo coloniense. Va a sacar el Pata Blanca que en 120 minutos se está empatando con Peñarol. Con suerte uno. Bueno. Va a reponer Plaza. Terminó. No descontó nada. Bueno. Penales, señores. Penales. 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 Van a ver acá. Dame una hojita para los penales. Bueno. ¿Hay alguna definición de campeonato uruguayo por penales? ¿Algún campeón uruguayo por penales? Penales con defensores del 2017. Bueno. El arco. Por penales. Bueno. Bien. Vamos a ver si ahora se da de vuelta. Veremos. Dale. Y uno de los que robó un penales en esa definición. ¿Sabe quién fue? Bien. Joaquín Piquerez. Bueno. ¿Dónde está Guali? ¿Dónde está la madera? Guali. Todo lo que busca en madera se está en Jacobo Ruzó. 42. 73. Y también en la web. Guali.com.uy Cuando trabajás en la altura, tu vida pende de un hilo. Liña de vida. Cascos, arneces, anclajes y todo lo que necesites. Liña de vida.com.uy Cuando Piquerez jugaba un defensor, obviamente, ¿no? Claro. Bueno. Penales. Penales. Peñarol. Vamos a ver quiénes se ejecutan. Arco de la Amsterdam, como siempre, ¿no? O pueden cambiar. Se sortea. Bueno. Y Plaza. Bueno. Va por penales esto. Si gana Peñarol es campeón uruguayo. Si gana Plaza. En los penales hay dos partidos. Sábado y martes. Aparentemente 20 y 30. Bueno. Vamos a esperar. Perromac importaciones. Tiene todas las respuestas para cabanes de Omnibus. Volkswagen. Mercedes, Volvo y Scania. Estamos en Oscar de 15-26. Pega 1, pega 2 y pega 3. No es amarilla, no es roja. ¿Qué es? Pega tanque. Pega tanque.com.uy. Total import. Tiene todo. Todo en steel framing. Membranas asfálticas y aberturas en PVC. Estamos en Juanico 39-20. El 42-506-65-44. Total import.com.uy. Bueno, me dice Peirano, Peñarol va a tirar todos los penales que no le cobraron. Tiene razón. Tiene razón, Miguel. Sí, que me iba a decir, Edgardo. No, no, no. Era interno. Bueno. Dale, dale. Al estadio vino todo el mundo. Vino Peirano, vino Wilson y vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Cercha Pando Galpones. Fabricamos galpones y estructuras metálicas prefabricadas en hierro y a medida. Ruta 8, kilómetro 29 y medio. Pando. Cpggalpones.com.uy. La nueva parrilla, la mejor carne de bolsitos. Siempre rica, siempre tierna, siempre bien. Guasacica Ciesauri. Delívarle al 2-706-6909. Bueno, nada, la verdad que nunca estuvo tan de más un alargue, ¿no? Porque salvo la que casi, casi tiene en el final del primer tiempo el alargue, el Canario, después no hubo nada. No creo que hubo una sola cosa. Un remate que tapó Mele, ¿no? De UG, pero después no mucho más, ¿no? Bueno, Enrique, Peñarol tuvo un desgaste, como hablábamos en el partido ya con Sudamérica, ese desgaste anímico, psicológico del partido, mismo por los goles que hizo sobre el final del partido para conquistar lo que es el clausura y llegar a este momento. Ahora, claro, en un momento tenés que bajar físicamente. Lo que nunca bajó Peñarol es la estructura de ese juego que tiene, que no lo puede consolidar con otras jugadas si no es elaborado. El juego de Peñarol es todo elaborado. No hay pelotas de casualidad. Casualidad nos hicieron un gol a nosotros y casualidad casi más sobre el cierre del partido tuvo una posibilidad más y ahí. Pero todo eso, todo eso lo hizo en 120 minutos a plaza, que terminó el partido y pesejó. Yo no podía creer que muchos jugadores de plaza se tiraban al piso, acalambrados, teniendo el cuidado que tuvo de seis jugadores el partido anterior y no colocarlos para colocarlos en este partido. La verdad que no pasó nunca en el medio de la cancha, no pasó su sobra Peñarol, pero el fútbol es así. Bueno, yo digo que hay algo que hizo autocrítica al entrenador y es la cantidad de empates y bueno, Peñarol hoy puede ganar por penales, pero vuelve a empatar en los 90 y empata en los 120. Creo que es algo a trabajar para los próximos partidos. Ojalá sea para la temporada 2022, porque esperemos que termine hoy esto, pero la realidad es que vamos a ir a penales. Serviport, servicios de seguridad y videovigilancia con los más altos estándares de calidad y tecnología. Tu casa, edificio o empresa, en buenas manos. Serviporto.com.uy Ya conocí la salsa, los anclas. Dos anclas, tiene 11 sabores, se para acompañar tus comidas. Inmersa, especialista en ventas de bombas de agua, pero lo caro a la industria. Filtros domésticos y riego. Inmersa, experiencia y confianza. Inmersa.com.uy Llegó que Yang, la marca líder en corrida de herramientas eléctricas y batería para construcción y cualquier proyecto del Uruguay. Importa y distribuye. Seller, barrado, desea. 2,902, 3,5, 15. El IA, alineación, escena, alineación, balancea y computarizados. Todo con neumáticos y mecánica en general especializada. Dirección técnica de Gustavo Elía en Guaraini, Guatemala. 2,924, 89, 88. Bueno, vamos a los penales. Vamos a esperar a qué arco van, quiénes van a ejecutar. No sé si Wilson, tenés los ejecutantes de Peñarolo. Vamos a ir viéndolos. Seguramente habrá una lista. Pero bueno, vamos a ir viendo uno por uno los ejecutantes en definitiva. Con lista o sin lista es lo mismo. Vamos a ver quién va a ejecutar en Peñarol y quién va a ejecutar en Plaza. Por repuestos originales, Toyota y Suzuki. Bodamar es tu lugar. En Galicia y Yaguaron está Bodamar. Tu repuesto original, Suzuki y Toyota. Bodamarrepuesto.com. Chapa de color para su techo directamente de Francia. Primera calidad mundial. Encuéntrales en Hierro Sur. Todo en Hierro, Chapa, tubos y corridos para su techo. Hierro Sur conviene más. Hierrosur.com. Bueno, se van a tirar en la Colombes. Sobre el arco de la Colombes van a ir los penales, dice el árbitro. Dale fuerza y corora tu cancha con BioRend. El bioestimulante orgánico por excelencia. Contactanos a 092-666-692. BioRend.com. Bueno, van los dos arqueros, Mele y Dawson. A la definición por penales. Por repuestos. Mercedes Benz para auto, ómnibus o camión. Mondillo y Galdai. Envíos a todo el país al 2412-0023. MondilloYGaldai.com. Bueno. Creo que el primero es Mele que va a patear. Ah, no, no. Acá viene uno de plaza a pegarle. Ahí va. Masia, ¿no? Masia va por plaza a pegarle. Vamos. Vamos, Kevin. Va a ir Juan Cruz. Masia a pegarle a la pelota. Ah, la puerta a Yul. Se no le entran ni las balas. Totalmente de acero y con garantía. Importa y vende en ciudadapertura.com. En general Flores y Chimborazo. Bueno, por penales se define esta situación. Va a venir el tiro penal que va a tomar el conjunto de plaza. Su piso de parquet como nuevo. Revivilo con el mejor hidrolaqueado. Producto de primer importado. Se que garantizan larga duración. Llamadas al 096-419-412. Bueno, Mele que le pide a los hinchas de plaza que alienten. Va a ir Masia. Vamos, Kevin. Vamos, Kevin. Tiro penal que va a tomar Masia. Vamos, Kevin Dawson. Que tuvo ya un penal plaza y lo concretó. Pero ya no está Renzo López en la cancha, ¿no? El que hizo el gol de penal no está. Penal que va a tomar el equipo de plaza. Primer penal. Vamos, Masia. Que le va a pegar. Vamos, Kevin. Vamos, Kevin. Kevin Dawson. Ahí está. No se puede mover, además. Penal que va a tomar Masia. Vamos. Da la orden del árbitro. Penal. Ahí va Kevin. Masia. Kevin. Masia. Gol. Gol. Se tiró bien Kevin a la izquierda, pero llegó Masia más al fondo. Penal. Y el primer penal de Peñarol va Giovanni González a pegarle. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvic. Representante oficial General Motors en Mirvic. Cerro Largo. ¿Quién es? El Canario. Ah, el Canario. El Canario le va a pegar el Canario. Vamos, Canario. El Canario va a rematar el primer penal para Peñarol. Tornería Fuste. Se reparamos reductores de velocidad de todo tipo y tamaño. Fabricamos engranajes y lo hacemos bien. O 419-58. TorneríaFuste.com.uy. Chorizos extra Catibelli. Siempre invitados, nunca igualados. Catibelli. Es Catibelli. Bueno, gana Plaza por 1-0. Le va a pegar el Canario ahora. Vamos, Peñarol. Le va a pegar el Canario. Salta su montón de gestos. El arquero de Plaza que se mueve por el otro como si fuera un luchador. Ahí está para pegarle el Canario. 1-0 gana Plaza. Primer penal para Peñarol. Habla. Trata de poner nervioso al Canario. La demora. La demora. Le va a pegar la pelota al Canario. Vamos, Canario. Ahí va el Canario Álvarez. Penal para Peñarol. 1-0 gana Plaza. El Canario va por su penal. Viene el Canario. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. Le partió el arco. Le partió el arco el Canario. Le pegó fuerte. Arriba al ángulo superior derecho. Y Peñarol pone el partido 1-1. Ahora va Kevin Dawson. Buhi. Bien pateado. La llegó a tocar Mele. Bien pateado. Le tiró las manos para adentro. Por eso. Bueno, ahora viene uno de Plaza. Vamos a ver quién es. En el Edén. Sábados y domingos. Servicios de regalo. Morelli 40-02. El edén.com.au. No se más nervios por el partido. Mejor resumir puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito. Ruidía. Peñarol. Además de los descuentos. También suma puntos. Va Ruidías a pegar. Le vamos Peñarol. Se mueve Kevin. Ruidía. Kevin. Ruidía. Gol. Gol. Ruidía. Segundo penal. Para Plaza. Dos penales para Plaza. Uno para Peñarol. Musto. Damián Musto le va a pegar. Perromaque. Importaciones. Tiene todos los repuestos. Para Cameras y Omnibus. Volkswagen. Verde Series. Volvo y Scania. Estamos en Upward. 15-26. Bueno. Le va a pegar Musto a la pelota. Dos a uno. Gana Plaza. Que convirtió. Le va a pegar Musto. Vamos Peñarol. Pinta más y mejor. Con punto color. La mejor barca. Es el mejor asesoramiento. Con Itaú 25% menos. Punto color. Luis Alberto Herrera. 35-18. Punto color pinturas. Punto com. Le va a pegar a la pelota. Damián Musto. Tomará carrera. Musto. Se mueve otra vez Mele. El argentino Musto le va a pegar. Mucha carrera de Musto. Vamos Peñarol. Ahora se acomoda un poquito menos de carrera. Vamos Musto. Llegará Musto. Dos a uno. Gana Plaza. Viene Musto. Va. La mejor línea de herramientas inalámbricas. Se la tiene Inmersa. Se la tiene Inmersa. Compre directo del importador. Inmersa. Experiencia y confianza. Inmersa.com. Punto Uy. Total importo tiene todo. Todo en Steel Framing. Membranas asfálticas y aberturas en PVC. Estamos en Juárez Cot 39-20. Telefra 2-506-65-44. Total importo.com. Punto Uy. Bueno. ¿Quién le va a pegar en Plaza ahora? Penal para Plaza. Atención. Penal que va a tomar el conjunto de Plaza. Puede ser Zurdo porque es Zurdo. Bueno. Penal para Plaza. Vamos Kevin. Vamos Kevin. Vamos Kevin. Dos a uno. Gana Plaza. Allá va el remate. Kevin. Gol. Gol. Gol de Plaza. Tres a uno. Tres a uno. Ejecutó muy bien Redín. El 20, ¿no? Redín. El que remató Redín. Tres a uno. Gana Plaza. Ahora le va a pegar a Agustín Canovio. La Casa del Tornillo tiene todas las soluciones para la industria de la construcción desde 1958. Pedidos a dos 902-35-15 o en ventas. Arroba la Casa del Tornillo punto com punto Uy. Disfruta la mejor pizza. Muzanela y Chivitos. Con el dos por uno del emporio de la pizza. Burebar España 24-96. Pedidos a dos 711-41-00. Canovio le va a pegar a la pelota. Atención. Le va a pegar a Agustín Canovio. Toma carrera Canovio. Vamos Peñarol. Tres a uno. Gana Plaza. Viene Canovio para rematar la pelota. Tiro penal que va a tomar Canovio. Allá va Canovio. Llegó. Gol. Gol de Peñarol. Canovio. Tres a dos. Está bien Canovio. Remató muy bien Canovio. Vamos ahora Kevin. Vamos Peñarol. Vamos. Atención señor constructor. Pidan Hierro Sur. Hierro conformado para la construcción. Líder en precio y calidad. Hierro Sur conviene más. Hierrosur.com. Me dice Miguel que se adelantó un montón en el penal de Musto. El arquero de plaza. Pero el VAR no lo revisó. Se ve. Bueno ahora Calleros. Calleros. Y además tenés un línea mirando el adelantamiento. Calleros le va a pegar a la pelota. Está Dawson. Vamos Kevin. Vamos Kevin. Ahí va. Calleros. Vamos que lo erra. Vamos Kevin. Penal que va a tomar plaza. Poca carrera de Calleros. Va Calleros. ¡Fuera! Lo erró. Lo erró Calleros. Vamos Peñarol ahora. Vamos Peñarol ahora. Vamos Peñarol. Ventancur le va a pegar. Ventancur con el penal para Peñarol. Puede empatarlo. Peñarol. Vamos Peñarol. Lo erró Calleros. Cuando trabajas en la altura tu vida pende de un hilo. Línea de vida. Cajos, arneces, anclajes y todo lo que necesites. Línea de vida.com.uy Línea de alineación. Se tiene alineación balanceo en neumáticos. Mecánica en general especializada. Dirección técnica de Gustavo Línea. En Cuarémico, Guatemala. 2, 924, 89, 88. Le va a pegar Ventancur a la pelota. Colocará la pelota Ventancur. Vamos Peñarol por empatarlo. Está ganando plaza 3 a 2. Ventancur por empatarlo. Tiene dos penales. Peñarol tiene un penal más plaza. Ventancur agazapado el arquero. Viene Ventancur. Ahí va Rubén. Tiro. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Ventancur. Lo empató Peñarol. Y viene Sousa. Para pegar la pelota. Vamos Peñarol. Vamos. Sousa le va a pegar. 3 a 3. Estamos en penales. Le va a pegar Sousa. Vamos Kevin. Vamos Kevin. Penal para plaza. Pega 1, pega 2 y pega 3. No es amarilla. No es roja. ¿Qué es? Se pega tanque. Pega hasta abajo del agua. Pega tanque. Solda dura en frío. Distribuye para Mar. Llamando a 2.200. 56.19. Bueno. A ver si hay momento Dawson. A ver si hay momento Dawson. Vamos. Penal que va a tomar el conjunto de plaza. Sousa. Último penal para plaza. Vamos Kevin. Penal que va a tomar Sousa. Vamos. Tiene que haber el momento Dawson. Te lo menosés Kevin. Tenés que atajar uno. Tenés que atajarlo Kevin. Va Sousa. Vamos Kevin. Tiró gol. No hay momento Kevin. Sousa lo convirtió. Se fue para el otro lado. Y ahora quién va a rematar en Peñarol. Vamos a ver quién es. Álvarez Wallace. 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 Le va a pegar. Bueno. Último penal de la serie de 5 para Peñarol. Vamos. Vamos. En mangueras canos y acoples. Hidraton es diferente. Siempre la solución perfecta. Hidraton. El especialista en mangueras y suministros industriales. Juana y Miguelicia. Le va a pegar Wallace. Vamos Peñarol. Wallace le va a pegar a la pelota. 4 a 3. Gana por penales plaza. Le va a pegar Wallace. Le va a pegar Wallace. Atentí. Vamos Peñarol. Vamos Wallace. Tomará carrera Wallace. Allá va Wallace. Le va a pegar Wallace. Agustín. Agustín, ¿no? Wallace. Ahí va Wallace. Llega. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Wallace. 4 a 4 Wallace. Bueno, otro penal para plaza. Vamos. Todavía hay momento Kevin. Vamos Peñarol. Vamos. El Edente prolonga el tiempo de juego. De 12 a 23. Y su pagazo en ahora y pasados. Morelli casi camino carrasco. El Eden.com. Punta Ui. Pero Sol Bandaluc. Una empresa con casi 50 años en el mercado. Amplia gama de modelos de cortinas no tradicionales. De todos los europeos manuales y motorizados. Pero Sol. Sur le va a pegar ahora. Toma carrera. Sur. Atención. Leandro Sur va a rematar. Vamos Kevin. Vamos Kevin. Que se acomoda a los guantes. Vamos Kevin. Vamos. 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 Vamos Peñarol. Vamos. Ahí va. Va a pegarle Sur. Agazapado Dawson. Vamos Peñarol. 4 a 4. Se acomoda a las medias. Hace tiempo Kevin. Vamos. Sur que le va a pegar. Está Dawson. Vamos. Va Sur. Dawson. Sur. Gol. Gol. Gol de Sur. Gol de Sur. Y va Peñarol por otro penal más. Vamos muchachos. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está la madera? Wally. Todo lo que busca en madera se está en Jacobo Ruzó 42 73 y también en la web. Wally.com. Ezequiel Busquets le va a pegar a la pelota. Vamos Peñarol. Tornería Fustes. Reparamos reductores de velocidad de todo tipo y tamaño. Fabricamos engranajes y lo hacemos bien. Ocuar 19 58. Tornería Fustes.com. Wally. Al estadio vino todo el mundo. Vino Enrique. Vino Buhi. Vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo. Le va a pegar Busquets. Lo conversa. El arquero de plaza. Le pide a la gente de plaza que lo aliente. Le va a pegar Busquets. Vamos Peñarol. Busquets va a rematar. Vamos Peñarol. Plaza está uno arriba. Viene Busquets. Toma carrera Busquets. Vamos Peñarol. Busquets. Allá va. Tiró. Gol. Gol. De Peñarol. Estamos 5 a 5 en penales. 5 a 5 en penales. Viene otro penal para plaza. Vamos Kevin. Total Import. Tiene todo. Todo en estilo framing. Membranas asfálticas y aberturas en PBC. Estamos en Juanicot. Telefono 2. Telefono 2. 506-6544. Totalimport.com. Por repuestos originales de Toyota y Suzuki. Bodamar es su lugar. En Galicia y Yaguarón está Bodamar. Tu repuesto original Suzuki y Toyota. Bueno, Redín. Que por mi ya la había pegado pero se ve que era otro. A ver. Ah, Humérez fue. Bueno, bien. Ahora va Redín. Vamos Peñarol. Vamos. Va Kevin. Ahí va. Redín. Vamos, 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 Kevin. Ay, la tocó. La tocó. Pero Redín la convirtió. La tocó y la convirtió Redín. Otra vez arriba plaza. Elizalde. Elizalde. Vamos Edgar. Elizalde le va a pegar. Zulis. Es la única puerta antirrobo de Uruguay. De acero y con garantía. Importa y vende ciudadaberturas.com. En general Flores y Chimborazo. Bueno, Elizalde le va a pegar. Edgar Elizalde con el penal para Peñarol. Sigue plaza siempre uno arriba. Dale fuerza y corona tu cancha con BioRende. El bioestimulante orgánico por excelencia. Contactanos a 099-616-192. BioRende.com.uy. Le va a pegar a la pelota Elizalde. Vamos, Peñarol. Está uno arriba plaza. Ahora Elizalde va a tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Elizalde! Elizalde. Ahora va este jugador que tendría que haber sido expulsado. Olivera. Que debió ser expulsado. Olivera va para plaza. Vamos, Peñarol. Vamos. Todos los repuestos a Chevrolet. Están en la gran esquina de Mirvic. El representante oficial General Motors de Mirvic. Cerro Largo. ¡Qué campeonato, por Dios! Bueno, vamos. Olivera. Ahí está Dawson. Seis penales hicieron cada uno. Este es el octavo penal. Este es el octavo penal que va a tomar Olivera. Vamos, Kevin. Una tenés que agarrar. Una. Una te pido. Kevin. Olivera. Kevin. Olivera. Gol. Gol. No lo dejó ni mover. Olivera convirtió en notable. Y ahora va allí, ¿o no? Giovanni González le va a pegar. Vamos, Peñarol. Hermes. Es la mejor plataforma para seguimiento satelital de flota. Hace 14 años de experiencia nos respaldan. Creado y desarrollado por nosotros. El mejor precio sin perder caridad y respaldo. Hermes.com.au. Y llamar a 097. 29.000. Giovanni González le va a pegar. Plaza ha errado uno solo. Peñarol también. Ahora viene Gio para empatarlo. Arriba Plaza. Gol de Olivera. De 15 penales, solamente dos. Bueno, va a pegarle Gio. Vamos, Gio. Vamos, Gio. Ahí está el arquero. Va a pegarle Giovanni González a la pelota. Ahí va Gio. Llegó. Tiró. Gol. 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 Gol de Peñarol. Convierte Peñarol que no afloja. Tampoco afloja Plaza. Ahora va Ceballos a pegarle a la pelota. Ceballos le va a pegar. La Casa del Tornillo. Todas las soluciones para la industria de la construcción desde 1958. Pedidos al 29023515. Seguenventas. Arroba la Casa del Tornillo. Punto com. Se escribió el libreto, Buhi. Lo ataja Kevin y tira Kevin. Lo ataja Kevin y tira Kevin. Vamos. Ceballos le va a pegar. Lo ataja Kevin y tira Kevin. Vamos, Peñarol. Ay, Ceballos. Vamos. Ceballos le va a pegar. Lo ataja Kevin y tira Kevin. Vamos, Peñarol. Vamos. Ahí va Ceballos. Va Ceballos. Tiró. Afuera. Afuera. Erró Ceballos. Erró Ceballos. Erró Ceballos. Bueno. ¿Quién va? ¿Quién va a pegarle? ¿Gaitán? Gaitán. Gaitán. Vamos. Vamos, Gaitán. Vamos, Gaitán. No podés cerrar, Gaitán. Pegale fuerte, Gaitán. Está un penal de ser campeón uruguayo, Peñarol. Vamos, Nico. Vamos, Gaitán. Vamos, Peñarol. Por repuesto, Mercedes Benz para auto, ómnibus o camión. Mondillo y Alday. Envíos a todo el país en cerro largo, 15.07. MondilloYalday.com. Le va a pegar Gaitán a la pelota. Vamos, Nico. Vamos, Gaitán. Ahí va Gaitán. Vamos, Peñarol. Vamos, Peñarol. Le va a pegar Gaitán. Puede ser campeón uruguayo, Peñarol. Vamos, Peñarol. Va Gaitán. Gaitán. Tiró. Gol. 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 Gol de Peñarol, Gaitán. Gol de Peñarol, Gaitán. Peñarol, campeón uruguayo. Peñarol, campeón uruguayo. Campeón uruguayo en el campeonato 53. Yo sé que para la historia de Peñarol, un campeonato más, un campeonato menos. Pero este, este campeonato uruguayo, como se dio con esa dramática definición por penales, que también fuimos de atrás, pero no aflojó Peñarol. No le sacó la cincha el caballo, Peñarol. Le fue galopando y galopando. Peñarol, y Peñarol se pone campeón uruguayo con el número 53. Casi me ahorca, Wilson. Casi me ahorca, pero salimos campeones. Peñarol, que no, ni no. Gaitán, el argentino Gaitán. Había errado el argentino busto. Pero Gaitán vino, tiró, y Peñarol se consagra campeón uruguayo. Pero, más que merecido, el campeonato uruguayo de Peñarol. Indiscutible por el fútbol, por la dinámica, por los penales que no cobraron, incluso en este campeonato uruguayo. Pero Peñarol es el campeón uruguayo y se terminó la historia. A otra cosa. Ahora, arreglarlo de los jueces, que son un desastre. Arreglar todo lo que ha pasado en este campeonato. Pero ahora, Peñarol campeón. Gracias a la Riera, gracias a Benguechea, gracias a Cedrés, que fueron los que rodearon a la Riera, que fue el técnico de este Peñarol lujoso, con una juventud adelante y con una mitad de la cancha y un fondo con experiencia. Peñarol se consagra campeón uruguayo. Lo más importante. Gracias a esta directiva también. Felicidades a Rublio y a todos los que comandan esta directiva de Peñarol, que nos ha llevado a consagrar los campeones uruguayos. Debió ser mucho más fácil. Fue difícil, porque todos conspiraron contra nosotros. No es que tenemos, no es que tenemos algún síndrome de persecución ni nada que se le parezca. Para nada. No somos paranoicos. Lo que pasó fue que se equivocaron permanentemente contra nosotros. Pero hoy es un diciembre feliz. Es un diciembre de Peñarol campeón. Como tantos diciembres a lo largo, la riquísima historia de Peñarol. Salud campeón. Salud Peñarol. Salud fútbol. Porque vuelve a triunfar el fútbol. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de porquerías! ¡Basta de mezquindades! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Peñarol! ¡Peirano! Bueno, Enrique, me sumo a todas esas palabras que dijiste. La verdad, Peñarol, ante todo. Y bueno, se dio un poquito algo de lo que dije. Todos estos penales, si lo hubieran cobrado antes, si lo hubieran cobrado durante el año, Peñarol ya creo que era el merecido campeón desde mucho antes. Pero no se dio. Y se dio como mucha gente también lo quería. A lo Peñarol, un poco sufriendo, un poco ahora perdiendo en los penales y dándolo vuelta nuevamente. Peñarol dio espectáculo. Jugó muy bien al fútbol. Y hoy triunfa el fútbol. Jugando muy bien. A lo Peñarol. Gracias. Bujiano decía algo vos también. ¡Vamos, Peñarol! ¿Qué querés que te diga? Navidad con Jesús, como dice la balconera. Navidad con Jesús. Nos dio la posibilidad de llegar hasta hoy. Y acá estamos festejando lo que fue un partido trabado que no se dio en los 120 y que después de 18 penales, 18, ¿no? 9 cada uno. Gaitán termina convirtiendo. Erra, Ceballos, convierte Gaitán y el festejo de un estadio de bote a bote para que Peñarol se lleve el título 53. ¡Salud, Peñarol! ¡Gol! Por repuesto, Mercedes Benz, para auto, ómnibus o camión, Mondillo y Galtay. Envíos a todo el país en San Rolargo, 1507. MondilloYGaltay.com.